¿Cuándo descuidaste a un niño por un segundo? Tío, ya llegamos Condenado, siéntese me tranquilito ahí Está bien, tío Ya yo me caí Condenado, se va a romper el jose y cuadra No, tío, es mirándome y se me diga que yo estoy Eso no fue lo que yo vi Pero ya calles, es que voy a trabajar Yo voy a picar y me tiro, estoy jugando Pero, condenado Y yo no, es que se está quieto ahora mismo Sí, tío, yo estoy quieto, ¿qué haría? Se me baja de ahí y se me sienta ahí tranquilito Y dale, tío, mire, lo pido, no, mata Ay, condenado, me dañé hasta la mata de agua Ay, mamá, yo me voy a ir ¿Cuándo descuidaste a un niño por un segundo? ¡Dale, mira! Estoy en una emoción ¡Dale, mira! ¡Mi cielo lo arreglaste a la inmonte! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Ahora sí voy cansado! Amiguita, ¿y por qué está tan pesado? Pero, espérate, dime, mi tío ¡Condena! ¡No me venga con cuento! Dime, ¿quién le apretó y mataba usted? Bueno, tío, si está de cabre, salga en mi otra ¡Ey, crees que se me va a salvar! ¡Toma ahí, condenado! ¿Cómo los niños hacen negocio? Ja, te voy a romper esta piedra, tú verás Amiguita, fue igual a salida ¿Tú quieres un concho? Pero, Marquillo, tú no ves que yo estoy jugando Amiguita, el concho te hará oferta hoy ¿Cuál es lo feo? Ah, amiguita, que si usted te monta mi concho Yo te llevo Ajá, todos los conchos son iguales Pero claro, amiguita, que todos los motoconchos son iguales Porque este, este es un motocro Ey, es un verdadero motoconcho Sí, amiguita, y cobró gratis Gratis, pues yo quiero un concho, hazte donde tú viajas Ah, amiguita, yo estoy jugando de aquí, a Nueva York Ey, Marquillo, llévame allí a la esquina Pues también, vámonos Vamos a montar un motoconcho ¡Hace rápido, amiguita! Pero, Marquillo, ¿y no hay un auto que nos vamos? ¿Y qué te dijo, amiguita? Lo importante de esto es que no gastar gasolina Pero, ¿y qué concho es este? ¿Cuándo, niños? Si escuchas, te lo mandaran a hacer algo ¡Ya, mi papi! ¡Esta se ha divertido! ¡Marquillo! Déjame, mamá, que atardece Ven acá, para que me vaya a la pulpería Bueno, mamá, hay un problema, yo estoy enfermo Pero, ¿cómo va a ser, Marquillo? Tú estabas bien ahora mismo Ay, mamá, yo no puedo caminar, me salió una uña Mire, condenado, usted sí es dramático, usted no tiene nada Claro, mamá, mire, que no puedo caminar Vamos a ver si tú no vas a ir a la pulpería ¡Mira, mamá! ¡Ya yo me salgué! Los mayores, cuando ven un niño tranquilo ¿Qué tranquilidad? ¿Y qué concentración yo tengo? Pero, ¿qué Marquillo está tranquilo? Eso está como raro ¡Condenado! Usted está enfermo Pero usted está como loco, tío Yo no estoy enfermo, no ¡Condenado! Dígame si tú estás malo para llevarlo para el hospital Pero, tío, yo le dije a usted que yo no estoy enfermo Es que usted nunca está tan tranquilo Usted tiene fiebre Bueno, tío, que yo sepa, yo no sé ¡Condenado! Yo sé que usted está malo, yo voy a llamar a la ambulancia ¡Ah! ¡Heló! Traigo una ambulancia, que he condenado, tú estás malo ¡Pájalo, rápido! ¡Genial! Pero mi tío está como loco Bueno, yo voy a seguir huyendo ¿Cómo las madras exageraron todo? ¡Yo, pica divertido! Yo estoy jugando con arena Pero, Marquilio, ¿y tú esa arena que tú tienes arriba? Pero, ¿cuál arena, tía? Si yo no lo maté en gote Pero, Marquilio, ¿tú no estás viendo que tú tienes arena en los ojos? ¿Pero cómo arena en los ojos? Tú estás como loca Yo estoy jugándome Óyeme, Marquilio, te me paras de ahí Y te me quitas toda esa arena que tiene encima Pero, tía, usted está como loca Yo estoy limpiecito ¿Cómo que limpio, Marquilio? Yo estoy viendo todo sucio ¿Cómo que es sucio, tía? Usted está como loca, sí Marquilio, no te lo vuelvo a repetir Que tú llegues limpio a la casa ¡Sí, ya! Y tú estás como loca Ya estoy limpiecito Si los niños fueran policía Contra, ya se le acabó la gasolina La mierda esta Ciudadana ¿Usted es de por aquí? No, de por allá ¡Ay, la multa, poichita! Pero, comando Yo le diría la verdad ¿La verdad? ¿Qué tienes? Da multa Y responde y me renueve ¿Pero cómo quedó multa por eso? Hasta tres si yo quiero Es más, se la ganó Pero nada más falta una multa Porque se me acabó la gasolina, comando Gracias, pero acogérmelo Y está preso ¿Cómo se puede estar comiendo? Y se llama a su montaña, ratra ¡Ajá, se mamó! ¡Me tengo un pendejo! ¿Cuándo mi mamá empieza a discutir? ¡Yo, pecar y me tiro! ¡Yo voy a arreglar! Marquilio, ven acá para que me vaya un mandado ¡Mamá, yo no puedo porque yo estoy jugando! ¡Ajá, en esta casa nunca pueden hacer nada Yo estoy jalta de todo el mundo Ajá, para hacerme algo a mí nadie puede Pero cuando se enferman ahí estoy yo Pero si falta papel ahí estoy yo Buscándole papel para que se limpie en su narco Yo voy a ver cuando yo se casen Si yo voy a hacerle el oficio a su casa ¿Me estás haciendo así? ¡Ajá, este condenado mucho me tiene jalta! Eso nada más come y caga Pero mamá ¿Usted no hace cáncer de discurso? ¡Ajá, yo te voy a decir así! La imaginación de los niños ¡Córigo, hambre! ¡Córigo, hambre! Si usted necesita ayuda ¡Me llamo, me escuchó! ¡Y ya le puse! ¡Mira mi patinete en un montaje! ¡Apúrame ahí clifo! ¡Se va a trabajar! ¡Mira, está buen guarincuente! ¡Cállese la boca! ¡Apúrse la emoción! ¡Ah, está bien, comando! Yo no puedo ¿Quién le rió permiso a usted De andar a toda la velocidad En la ciudad de Ivana? Escúchame, comando Yo no lo quería hacer ¡Con la mano arriba! ¡Que lo guarde el comisario! ¡Pero yo no le bajaba, comando! ¡Déjate umbrales! Si no quiere un cramposón Ya, sí me odí Con una pregunta muy interesante ¿Y los papeles de ese vehículo? ¡Ay, comando! Yo no lo tengo ¡Puta que apresa, pelito de un grado de manquilio! ¡Ay, no! ¡Hacete que vas a ir con ese policía! ¡Hacete que vas a ir con ese policía! ¡Hacete que vas a ir con el martillo! Lo rápido que los niños se olvidan las cosas ¡Ah, nena! ¡Qué fue, tío! ¡No fui ya que me revuelo la gallina! ¿Qué es lo que usted está durmiendo? ¡Póngase a trabajar! ¡Está bien, tío! ¡Y ya! ¡Va a trabajar! Pero, espérate ¿Y dónde está la otra bota? ¡Pues que yo no lo veo! ¡Usted no ve que te bajo el brazo! ¡Y ya, tío! ¡Yo te va a gramear! ¡Anda, lo ve! ¡Este cunenado tan bruto! ¡Me llena la carretilla! ¡Está bien, tío! ¡Pero espérate! ¡Usted me va a dejar la carretilla! ¡Una pregunta, tío! ¡Y la parada! ¡Y usted la deja de abrir! ¡Pero condenado! ¡Usted se bruto! ¡Usted la acaba de tomar ahora mismo! ¡Ya la donde, tío! ¡Pues que lo único que yo le hago con la raquetilla! ¡Jueve, pendejo! ¡Mírala ahí detrás de usted! ¡Pero, tío! ¡A mí se me vira la que usted me manda hacer con esta parada! ¡Ya la jueves, sí, usted! ¡Tío, yo me acoiré! ¡No se acuérdena! ¡Tío, ¿qué te lo hago a traer de coimado? ¡Maiquilio! ¡Sí, el mundo fuera al revés! ¡Tío, me llena la raquetilla de arena! ¡Si no quiero y se aplaude! ¡Está bien, condenado! ¡Una pregunta! ¿A quién fue que usted le habló duro? ¡No, condenado, no es usted! ¡Usted sabía que usted es mi tío! ¡Y usted tiene que respetarme, me escuchó! ¡Ay, yo terminé el trabajo! ¡Puedo beberme un chinchín de café! ¡Usted está de castigo! ¡Usted va a hacer pipí y se va a acostar! ¡No se apura, condenado! ¡Abunda la caca! Las personas del campo dando una dirección ¡Conchale, ¿qué monto fue que me metió Maikilio? ¡A mí me gusta, Reyes, Ibai! ¡Ese es mi pasión apasionada! ¡Mira, Maikilio, allá! ¡Maikilio, ¿dónde es que tú te metes? ¡Ostio, usted no ve que estoy llevando! ¡Yo tengo como media hora buscando usted! ¿Dónde es que te has calmado? ¡Arra, hielo! ¡Eso está allí, mi mitad! ¡Dime dónde es, entonces, porque yo quiero comprar un refresco! ¡Arra, hielo, mira! ¡Derechito, derechito por la calle Maraiga! ¡Después, tú de la derecha, la derecha, la derecha, da la vuelta! ¡Y cuando tú llegas, ¿dónde está la mata grandísima? ¡Tú te reguelves! ¡Puede que por ahí no! ¡Tú sigues caminando, caminando, caminando! ¡Y cuando llegas, ¿dónde está la llego? ¡Me llaman! ¡Y este guaro, sí, cuando llegue aquí! ¡No, todavía, Maikilio, yo no quería nada! ¡Gracias! ¡Bueno, pues me rinde! ¿Cómo se tratan los hermanos? ¡Este es miro, 80, 50! ¡Maikilio, ¿qué le trae que fue a ti que te mandaron a fregar? ¡¿Cómo que, amigo, en pendejo? ¡No, 150, tú es! ¡Para tú eres dotado y yo no! ¡Y a ti, que te encuentran en un basurero! ¡Para tú eres más hambre y yo no! ¡Pero estoy más fuerte que tú! ¡Y tengo güey! ¡Tira, tira para adelante! ¡Tira tú para adelante! ¡Continú! ¡Atrévese a pelear! ¡Tío, fue Maikilio! ¡Ay, mentira, tío! ¡Fue! ¡Continú! ¡Tienes seis mil palabras, se va a borregar! ¿Cuándo una persona de la ciudad besita el campo? ¡Ya, de todo jodió, monjito, no me dejan tranquilo! ¡Esta leña está buena, tío! ¡Maikilio, ven acá! ¡Déjame, tío Rogelio! ¡Maikilio, ¿dónde puedo conectar esto? ¡Ey, ya! ¿Y esa soga tan bonita? ¿Qué es soga, Maikilio? ¿Es una tensión? ¡Rogelio, ¿qué es una prisión? ¡Maikilio, esa es para conectar la electricidad! Bueno, tío, hay un problema. Aquí hay una electricicidad del año 1940. ¡Ay, Dios mío! Y mi teléfono que está descargado. Yo me voy para mi ciudad. ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Estoy una emoción! ¡Suscríbete al canal!